¿Cómo estamos amigos de Espelas y Cabrales? Pues bueno, por ahí nos vemos lo que es este 2 de julio en el ejido San José de Salamanca de Jaumave, Tamaulipas en los 15 años de Dulce Francisca. A eso de las 1.30 de la tarde por ahí será la misa en la parroquia Inmaculada Concepción de Jaumave, Tamaulipas. A eso de las 3 de la tarde por ahí se iniciará con una bonita cabalgata donde por ahí arrancará de lo que viene siendo a borde de carretera del ejido San Francisco hasta el ejido San José de Salamanca. Y posteriormente llegaremos donde por ahí se ofrecerá una rica comida de rancho ya, que no puede faltar por ahí. Ahora sí que es la clásica barbacoa, ese asado. Y bueno, en la música por ahí estarán alternando por ahí los hermanos Reina y los cadetes de Juan y Rogelio. Pues recuerden llevar su cubrebocas, su gel antibacterial. Hoy andaremos grabando esta bonita fiesta de Dulce Francisca por ahí lo que es en el ejido San José de Salamanca de Jaumave, Tamaulipas. Dios nos lo diga mucho y arre porque nos alcanza.